El primer momento en que te vi Estabas tímida hasta que te hice sonreír Me contó que por amor no piensa sufrir Y le dije pero que amor es fácil, es cuestión de resistir Ella con cualquiera no sale, busco un hombre que la trate Como reina en la casa y en la calle, ya no sale para el baile Espera que alguien la rescate, que la ama y no la ate Pero que nunca le falte, a través de mis ojos Puedes ver que siempre te voy a querer No pienso perder, excepto por un beso tuyo mujer Me encanta tu forma de ser y sé lo que querés Una vida libre y con locuras te puedo prometer Sé que no te fallaré si tus ojos empiezan a llover Seré el sol que brille, que aleje la nube que tenés Esto es amor callejero, sin ojos ni dinero A pesar de nuestra situación en calle yo igual así te quiero Esto es amor callejero, sin ojos ni dinero A pesar de nuestra situación en calle yo igual así te quiero Matilde en un tiempo sin detalle, dejamos como amo a la calle Viviendo como los tiempos de antes, echando pa' delante Pase lo que pase, no dejaré de amarte Solo quiero estar contigo, que mi brazo sea tu abrigo Que Dios sea el testigo de lo que sentimos Un langa lleno nos va a separar, porque lo que sentimos es sobrenatural Que sigan hablando eso me da igual, porque lo nuestro va más allá de la realidad Aunque tu familia diga que no soy ejemplo, tú sabes muy bien lo que yo contemplo Caminando contigo hacia el templo Y que nuestro amor por siempre sea eterno Mami, que sea eterno Esto es amor callejero, sin ojos ni dinero A pesar de nuestra situación en calle yo igual así te quiero Esto es amor callejero, sin ojos ni dinero A pesar de nuestra situación en calle yo igual así te quiero Un amor callejero, lo nuestro no es pasajero Eres más de lo que esperé y de lo que yo prefiero No tendré una vida con lujo más dinero Pero puedo darte un amor sincero y verdadero Porque a pesar de todo tu corazón es mío Tus ojos son la luz que me guía en mi camino A tus lados en las malas situaciones siempre me río Ser el abrigo que necesites en las noches de frío Dormimos en las calles, plazas y demás Todo es doloroso, esa es la terrible realidad Hay una sola cosa, vida, que te voy a contar Que el dinero no compra la felicidad Dormimos en las calles, plazas y demás Todo es doloroso, esa es la terrible realidad Hay una sola cosa, vida, que te voy a contar Que el dinero no compra la felicidad No me importa lo que pase y lo que va a pasar Lo importante es que te amo y no te voy a dejar Siempre estaremos juntos Hasta el final No me importa lo que pase y lo que va a pasar Lo importante es que te amo y no te voy a dejar Siempre estaremos juntos Hasta el final Esto es amor callejero Solo por mi dinero A pesar de nuestra situación Yo igual así te quiero Esto es amor callejero Solo por mi dinero A pesar de nuestra situación Yo igual así te quiero Y uno Soprano Madre de allá S S S S S S S S S Bray Free, la libreta de un poeta Yeah, Patrita Mundi Del Neo Family Presenta Vende, vende en la casa Yeah